qué tal andreyes sean bienvenidos una vez más a este su canal tutoriales alberto hoy te comparto una nueva aplicación con la cual vamos a poder hacer la extracción de nuestros archivos rar zip etcétera en sí se puede decir que esta división es de las mejores que puedes utilizar para poder extraer los archivos y evitar que se dañen así que ya sabes la visión te la dejo en descripción de este vídeo y bueno la aplicación se está llamando 7 zip sharp y bueno con esta prisión como dije se puede llamar en sí un gestor de archivos pero en sí está más especificada para poder extraer lo que son los archivos de la extensión rar o zip y bueno en sí está funcionando la aplicación para cualquier dispositivo no tiene publicidad no tiene ninguna versión de prueba o alguna versión premium etcétera porque esta es la única versión que existe la versión gratuita que contiene todas las funciones de la aplicación está muy buena y llevar a que la cubano bastante porque te recomiendo que instales esta visión con esta vamos a poder exceder nuestros juegos aplicaciones etcétera y es que aquí no le ha pasado que estemos alguna aplicación de algún archivo comprimido y nos va a que error ahora de instalarlo pero nos aparece el archivo de que se puede instalar y sin ningún problema y bueno con esta visión vamos a poder resolver el problema ya de que esta manera la visión está extraído los archivos de manera completa y segura y evita que se dañen en la hora de la extracción de esta manera podemos instalar las aplicaciones o juegos que tengamos obviamente si tenemos otro tipo de información ya sea texto ya sea imágenes o vídeos etcétera la presión evita que se dañen porque está especificada para los archivos de extensión ya que en android se componen los archivos a veces en el computador igual sucede pero es más problema en android así que yo te recomiendo bastante que tengas instalar esta aplicación llamada 7 chip char que es compatible para cualquier dispositivo y la puedes utilizar sin ningún problema y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo suscríbete y denle un like comenta en la parte de abajo que te por este vídeo y recuerda que este fue el canal de tutores abierto así que yo te invito a que te suscribas y comentas en la parte de abajo que te pareció este vídeo sin más que ser amigos los nuevos en el próximo vídeo adiós amigos y